así lo estoy logrando mándame el otro para acá está bien amiguito Marquilio esto va a estar más rápido que nunca tú a ver mándame dos uno, dos este juego está divertido estamos ganando espérate uno, más uno, más otro espérate, me mando uno dile a él que era dos, no uno, más uno, más otro toma amiguito, ya haré más dejame aquí lo que no son tres, es uno ah, ok que velocidad pero eso no es como loco dos, no uno toma ya te mandé a diga que me mande dos vasos no tres, ni dos, ni uno, más uno, más otro es dos ay, ponme la cara no, 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 no déjame contarlo otra vez porque yo no creo que mi amiguito Marquilio me eche un boche uno y dos esto sí va a quedar bien ahora estoy feliz uno más otro juntado ahora sí pues loco esto es con precisión y con mucho latinimiento está quedando yo, mi labra Marquilio cuido, si lo tumba si lo tumba, renuncio no, amiguito yo no lo gasté un besito y no fue solo que se cayó qué susto me di pues poquito y lo tumba y eso es de los muchachos que están allá poco, te vengo a ver ya no me enseñaremos pero los muchachos, ¿ya dónde están? ya están jugando así, loco, pero espera eso es vaso, loco, están jugando para allá vamos para allá vamos para allá, vamos para allá para, espérate ¿a qué vamos para allá? vamos a hacer una maidad ah, ya yo sé vamos a tomar los vasos y nos vamos corriendo vámonos, vámonos, vámonos tranquilo, está en cuidado, se la tumba ¿cómo ya la aguaste un baito? ¿estás que, loco? vaya, a ver vamos, Marquilio se la vamos a tumbar se la vamos a tumbar escucha, por la turrita para que no nos escuches ya, 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 ya si te sigues riendo no lo cuarentes contigo ya, ya, ya ya, ya no puedo dejar mi risa ja 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 pero oye eso es una idea mira, tú vas allá y tú le vas a decir que si tú pudiste jugar con ellos ya lo que tú no hablas con ellos yo voy a ser los tumbo sí está bien, está bien vamos, vamos, vamos no, vamos, vamos vete rápido con el baile nada más amiguito, y yo puedo jugar con ustedes ya, ya tú sí, puedes jugar con nosotros pero con una condición ¿cuál condición, amiguito? que me des 5 pesos cuando estés teniendo ¿tá bien? yo te lo doy ah, está bien vete allá a ver jajaja le dé con mi oportunidad Ya me hace el trabajo ¿Qué hiciste? Ya la rey, te lo vamos a descubrir Yali, ¿qué fue con la tumba ahora? No fui yo, yo tampoco A mí ni me mire El que respire primero, él se fue Ay, no, yo no puedo respirar Porque tú me haces en el cerebro Enemiguita para siempre Envillosa y envillosa Enemiguita para siempre Vamos a venir y me encuentre Adiós Si yo supiera Que no fue ninguno Vaya a tomar la mano Fuimos nosotros Ay, Dios mío Pero de poidío Pero, mira dónde está la basura Pero Déjame llamar a Marquillo Que venga a llevar Ay, pero si él no ha ido al colmado ¡Maiquillo! Tiene que pedir ¡Maiquillo! ¿Qué será que me está llamando? Ay, mi tía Luisa Déjame ver lo que ella quiere Déjame, tía Luisa Veme a la pulpería de allá De Doña Tila Y cómprame Dos cheles de azúcar Un sobre de café Y lo que es sobre de galletita Ah, también yo voy Pero, pero Pa' que me bote eso Con el tanque, Marquillo ¡Toma! Está bien, tía Yo voy a ir rapidísimo Y oye, no te dejaste con nadie ¡Está bien! A ver, va a ir rapidísimo Pero, espérate Pa' donde yo voy Mira el tanque allá Pero, espérate ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? Ay, ya yo sé Una galletita dulce Y lo menta Jajaja Jajaja Vamos a jugar con estos juegos Pa' allí Jajaja Va a coger lo que es sobre Pa' mí Jajaja 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 ¿Qué? Yo, yo voy a jugar aquí Mi joven O sea, hay una sombrita Jajaja Voy a ir con una sombrita Jajaja Jajaja Rrrrrr Rrrr 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 Aja, se mamó Rrrr Bueno, mira mi amiguito Cocote Yo voy a jugar con él Jajaja Hola amiguito Cocote De cual salida ¿Tu puedas jugar conmigo? No hay ni que juega conmigo Jajaja Oh claro que tu puedas jugar conmigo Ajajajajaja Está bien amiguito Pero una pregunta ¿Qué juego tu me vas a pretar? Ajo mi Quilo Este yo te voy a gustar Jajaja No, a tu no me gustas Ya sé de hembra Ajo, está bien Tome cajito y yo juego con él A mi le voy a jugar con esto Dios mío, santo ¡Maiquilio! Ay, mira mi tía ya ¿Dónde era? Dígame, tía Duy Mire, Maikilio, usted, sobrino mío, usted me tiene que respetar Yo a usted no le mandé a otra cosa que no fuera Echame la basura ahí y ahí me allá la fui perida No, tía, pero yo estaba jugando allí con cocota Deja de hablar y me disparate ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahí ahora? Para que usted siempre me hace lo mismo Ahora coja ese blog que está ahí Y hínquese por tres meses con los brazos para arriba Con el blog en la cabeza Hasta que le saque una mate de pollo Con el fresco Pero, pero Tómese rápido el blog, ahí, suba los brazos para arriba ¡Míjole, está bien, está bien! ¡Ay, tía, pesa mucho! ¡Ese remé se va a durar ahí ahí de cartillo! ¡Se muere los ojos! Voy a hacer un cartillo de arena ¡Tú a veras! Este está quedando Nike, Nike de los Nike ¡Tú a veras! Le voy a hacer una casa ¡Ja, ja, ja! A uno y mía ¡Pero, espérate! Yo me voy Voy a botar ahí estas cosas Y voy a seguir con esto Para hacer una mansión ¡Tú a veras! Todo el mundo va a querer vivir en esta mansión ¡Esto va a quedar fenomenal! ¡Dájame ver! Que esto necesita mucha concentración Esto yo lo estudié hace muchísimo Y esto me falla ¡Pero, ¿y por qué? ¡Que ya le funciona! ¡Yo estoy con más loco! ¡Ya me probáis de nuevo! Ahora sí va a quedar ahí Pero, ¡pero ya lo devoraste! ¡Yo estoy con más loco! ¡A tener que empezar de nuevo! ¡Ya le, ya le! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perfección! ¡Qué documentación! ¡Pero, espérate! ¡Ya te vieron que está aquí! ¡Ay, ya te voy a loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Que me robó la gallina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con un suelo! ¡Yo voy a seguir durmiendo! ¡La guasa es diferente! ¡Para que todo el mundo se envidie de mí! ¡Tú verás! ¡Esto está quedando la primera y la primera! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate como loco! ¡Vamos a hacer un castillo de arena! ¡Y tú me lo le vas a retar! ¡Pero ya, amiguitos! ¿Y tú que eres? ¡Yo te ayudo, sí! ¡Sí! ¡De verdad, amiguitos! ¡Que tú me vas a ayudar! ¡Pero claro, amiguitos! ¡Párate de ahí! ¡Está bien, amiguitos! ¡Vamos a hacer un castillo de arena, amiguitos! ¡Pero, por casualidad y por sospecha! ¡Yo me vuelvo a llegar hasta el otro castillo! ¡Y te guardas! ¡Ay, mira! ¡Hasta la galletita era el encolmado! ¿Me escuchaste? ¡Sí, amiguitos! ¡Pues está bien! ¡Vamos! ¡Amiguitos, me quito! ¡Pero, espérate! ¿Con qué yo voy a hacer mi castillo de arena? ¡Ah, amiguitos! ¡Allí yo tengo muchísimos vasos! ¡Que me lo ñampeé en un encolmado! ¡Vamos a buscarlo, güey! ¡También, amiguitos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Vámonos, amiguitos! ¡Vámonos! ¡Ay, qué duro demasiado! ¡Yo me voy para mi casa a comer algo! ¡Venga, amiguitos! ¡Mira! ¡Con estos vasos que vamos a hacer tus castillos de arena! ¡Vámonos! 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 ¡Amiguitos, pero! ¡Pero! ¡Y mi castillo de arena! ¡Qué me lo rebarazó! ¡Yo no sé, amiguitos! ¡Yo andaba contigo! ¡Yo sé! ¡Que fuiste tú! ¡Mira, mira! ¡A mi amiguitos para siempre! ¡No me hagan ni me acuerdes! ¡Adiós! ¡Ey, dale, por ahí! ¿Qué fue lo que le dio?